Ahí mire tu foto en la nevera Di aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y sueño que me amas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Rey porque me amaste con una guitarra Rey porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas por la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentada con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Rey porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe en cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Si eras mi todo Y como no Si eras mi todo Amén 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 Gracias por ver el video.